Una mención especial merece el agradecimiento y el afectuoso saludo que le mandamos a Cecilia Lizondo, la directora de la Licenciatura en Educación Modalidad Virtual, que se encuentra recuperándose ya en su casa, por lo que no va a estar presente con nosotros y ha formado parte de este equipo y su colaboración ha sido indispensable. Ahora bien, porque no podemos dejar de pensar la tarea de educar como acto político, porque no podemos dejar de pensar la formación docente como una cuestión política, es que asumimos un posicionamiento ético y político sobre la formación docente y sobre lo que de ella se espera, en tanto pensamos al docente como sujeto socio histórico y político y como trabajador encargado de producir la transmisión de la cultura. Formar docentes con compromiso con la realidad social, reconociendo el contexto socio-comunitario y la diversidad socio-cultural dentro de la cual llevarán adelante su tarea, significa asumir el compromiso y la responsabilidad que implica la profesión docente. A través de estas jornadas pretendemos generar un espacio de reflexión y debate sobre las problemáticas y desafíos de la enseñanza en la formación docente. Nos resulta de sumo interés, en relación a los actuales contextos educativos, discutir las transformaciones socioculturales recientes, así como la función y acción de los institutos formadores y las universidades en estos escenarios. Las jornadas se proponen asimismo construir un ámbito de intercambio y socialización de experiencias y saberes, un espacio de reflexión sobre las propuestas formativas, las residencias y las prácticas docentes, la inserción laboral de los docentes, la formación docente continua y la articulación con los niveles educativos para los cuales las instituciones de educación superior forman docentes. Se proponen asimismo construir un espacio de indagación que nos permitan dar respuesta a las demandas, siempre nuevas, que se nos presentan en los actuales contextos sociales, culturales, económicos y laborales. En este sentido, el eje transversal de las jornadas es el derecho a la educación. Cuando pensamos el subtítulo de las terceras jornadas de formación docente, que lo denominamos desafíos e intenciones de la formación docente en los actuales escenarios, pensamos en la presencia de paneles que interpelen, que problematicen y que nos inviten a la reflexión y al debate en torno a la formación docente en los contextos actuales. En el panel La formación docente en los actuales escenarios entre las políticas y las prácticas, la idea será abordar problemáticas, experiencias que refieran a las políticas educativas actuales y su relación con los principios de justicia, derecho e inclusión. En el panel Derecho a la educación, tensiones y desafíos, implicancias en la formación docente, nos propusimos plantear los desafíos y tensiones en torno a la defensa del derecho de la educación, sobre todo en sus implicancias actuales y ello en relación a la formación docente. Con respecto al subtítulo de las primeras jornadas de prácticas de enseñanza, formación, práctica docente y contenidos de la educación en la formación del profesorado, pensamos en la presencia de paneles que interpelen y nos planteen desafíos de la formación docente. Con el panel Nuevos formatos para la escuela secundaria, experiencias inclusivas, pretendimos incorporar un panel con voces de equipos directivos de escuelas secundarias y técnicas que orientan su trabajo en el marco de inclusión educativa para los sectores populares, porque formamos profesores para la escuela secundaria que hoy está redefiniendo su función en función de las tensiones y desafíos que implican la obligatoriedad del nivel. En el panel de cierre, la resignificación de lo político, las prácticas de enseñanza en formación docente, nos anima la cuestión de entender lo político como noción de lo público y la actividad docente como parte de construir ciudadanía, identificando en qué prácticas se observa esta construcción, qué tipo de docentes formamos en las aulas. Además de paneles, las jornadas constan de presentaciones de libros y comisiones de trabajo. Desde los inicios de estas jornadas, en las primeras reuniones que tuvimos en el mes de mayo, cuando no eran más que una idea, estas jornadas fueran pensadas con una convicción. Queríamos llevar adelante un trabajo en conjunto con los institutos superiores de formación docente. No podíamos ni queríamos pensar unas jornadas de formación docente sin la presencia activa de los institutos. Buscamos el encuentro entre las instituciones educativas de educación superior que forman docentes. De ahí que las comisiones de trabajo fueron pensadas bajo esa lógica. Cada una está coordinada por un docente representante de una universidad y un docente representante de un instituto superior de formación docente. A mediados de agosto convocamos a todos los coordinadores a una reunión de trabajo para que se conozcan y puedan comenzar a organizar la dinámica del funcionamiento de cada comisión de trabajo. Sabemos que desde esa fecha han estado en contacto y han venido trabajando para que las comisiones sean verdaderos espacios de trabajo. El resultado también ha sido la cantidad de trabajos recibidos y las pertenencias institucionales de quienes presentan trabajos. Alrededor de 102 son los trabajos recibidos pertenecientes a más de 200 ponentes que están representados de 15 universidades y casi 50 institutos de formación docente. Las presentaciones provienen de las zonas de Quilmes, Avellaneda, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Luján, General Sarmiento, San Martín, 3 de Febrero, Tandil, Villa Gese, Lomas de Zamora, Vera Zategui, Florencio Varela, Lanús, Merlo, Bariloche, San Luis, Córdoba, Mendoza, Salta y hemos recibido un trabajo de Chile. En épocas de cuestionamiento al trabajo docente, de pretensión de degradar la formación y a los docentes mismos por parte de algunos medios de comunicación que generan opinión pública, es que presentamos estas jornadas de formación docente donde la cantidad de presentaciones de trabajo y de asistentes anotados han superado enormemente nuestras expectativas. Celebramos que así sea. Estas jornadas fueron concebidas de manera gratuita, tanto para expositores como para asistentes porque apostamos y defendemos la gratuidad de los espacios de formación docente una formación que la consideramos permanente y que debe ser accesible para todos. No quiero terminar la presentación de estas jornadas sin antes hacer referencia a unos hechos que considero importantes. Estas jornadas son realizadas en el mes de septiembre mes que congrega muchos acontecimientos que marcan a la educación como el Día del Maestro y el Día del Profesor. Pero sobre todo nos encontramos en el contexto de los 40 años de la denominada Noche de los Lápices que en 1976, con la intención de aleccionar a los jóvenes que se involucraban en política y desarticular su militancia política se sucedieron una serie de secuestros y desapariciones de jóvenes estudiantes secundarios no solo en la ciudad de La Plata, sino en la provincia de Buenos Aires. No fue como se instaló a partir del relato de María Cioane y Héctor Núñez en los años 80 y posteriormente se reflejó en la película la desaparición por su participación en los reclamos por el boleto estudiantil. Ese reclamo ya había sido realizado y obtenido en 1975. Por último, repudiamos las palabras dichas por el Ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y que han tomado estado público cuando afirmó esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación. El señor Ministro no puede desconocer la historia, no puede comparar el genocidio de los pueblos originarios con lo que considera avances en materia educativa. Si la campaña del desierto, entre comillas, pretendía cebar la civilización, entre comillas, y desterrar lo que consideraban la barbarie, entre comillas, qué barbarie, entre comillas, me pregunto, pretenden desterrar en la actualidad. Como docentes, trabajamos con la palabra, reconocemos su valor. Las palabras, como los gestos, unen, acercan, transmiten afecto y cariño, pero también sabemos que pueden golpear en lo más profundo del alma, mucho más que una trompada. Que en el siglo XXI esa frase provenga del actual Ministro de Educación, golpea y duele. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, en nombre de la Universidad Nacional de Quilmes, y en especial del Departamento de Ciencias Sociales, quiero darles la bienvenida, es la verdad que es un placer acompañarlos en este inicio de estas jornadas, que han tenido una convocatoria muy importante para nosotros, como universidad y como departamento en particular, dado que nuestras carreras de educación, la licenciatura en educación es una de nuestras carreras más antiguas, y hemos ido creciendo en el espacio disciplinar vinculado a la educación a lo largo de estos 25 años, apostando a que ese es un lugar, digamos, donde nosotros queremos tener una presencia, una voz crítica y un compromiso creciente, digamos, con la reflexión, con el hacer, con la formación. De modo tal que estas terceras jornadas de formación docente son un poco la consolidación de un recorrido en el cual estamos empeñados en seguir trabajando, y las primeras de práctica, ¿no? Es decir, que también forma parte de algo las carreras de profesorado, fueron de las últimas que nosotros creamos en nuestro departamento, como parte de un recorrido, ¿no? De un crecimiento propio de una institución que fue joven, y que ya es un poco menos joven, ya llevamos 25 años. Por eso para nosotros es muy importante, y estamos muy contentos del alcance que ha logrado esta convocatoria, digamos, que como decía Valeria, nos sorprendió por su amplitud, y eso es bueno, digo, en momentos como estos, digo, ¿no? Las jornadas se llaman desafíos y tensiones de la formación docente en los escenarios actuales. Un título que de algún modo podría ser aplicable a cualquier coyuntura, digo, cualquier momento histórico nos propone, nos plantea desafíos y tensiones. Pero de todos modos creo que es bueno tomarlo como una invitación a reflexionar colectivamente sobre lo que la educación nos demanda hoy, ¿no? Es decir, sobre los desafíos y las cuestiones que hoy nos interpelan a nosotros como docentes. Frente, como decía Valeria también, a ciertas miradas o perspectivas que se hacen públicas, digamos, a partir de cierta cientificidad que pareciera estar contenida en indicadores de valor universal, globales, que después se traducen en ranking, en general para decirnos lo mal que estamos, lo mal que hacemos, lo mal que se aprende o que se enseña. Creo que frente a todas esas, no sé si llamarlos miradas, operaciones, digamos, formas de poner el tema educativo en un lugar que no es el de nuestra construcción cotidiana y el de nuestra reflexión cotidiana, creo que es importante recuperar nuestro protagonismo, ¿no? Es decir, como docentes, como gente que trabaja en los distintos niveles del sistema, un protagonismo que no tiene que ser complaciente, sino comprometido, comprometido con nuestro hacer y con las dificultades que sabemos que existen, y también, digamos, con un compromiso, digamos, que alcance a la educación pensada no solamente como promotora de oportunidades, que está bien que lo sea, sino también de valores compartidos en cuanto a la construcción de la comunidad que queremos ser, ¿no? En un mundo que es cada vez más difícil, una situación local e internacional difícil en cuanto a la posibilidad de vivir en una sociedad más libre y más igualitaria, digamos, que promueva la igualdad en la diversidad y que nos haga efectivamente sentir que estamos construyendo una sociedad mejor. Digo, creo que esas son cosas que la educación tiene que tener, digamos, como objetivos fundamentales y que no tienen que ver solo con si se enseña bien matemática, lengua, y si eso nos hace mejores o peores en el ranking de los sistemas educativos. Creo que por eso es importante apostar a generar lugares donde podamos pensar y reflexionar colectivamente para seguir generando un sistema educativo que ha sido, digamos, muy orgulloso de sus características de gratuidad, amplitud, incorporación, inclusión, y que creo que nosotros somos responsables de seguir sosteniéndolo. Les agradezco mucho que estén aquí, les agradezco mucho a las organizadoras, a las colegas que organizaron este encuentro porque han trabajado un montón, y les deseo una jornada muy productiva hoy y mañana. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Silvina Villar. Yo trabajo desde hace muchos años en la Jefatura Regional. Ustedes saben que nosotros estamos en la región 4, que la integran los distritos de Berazategui, Varela y Quilmes. Nosotros hemos, durante estos nueve años, trabajado en articulación con la Universidad Nacional de Quilmes en diferentes actividades. Yo estoy en nombre del inspector jefe, Claudio Rosselli, que él no puede estar presente hoy porque fue convocado de La Plata. Y, en principio, les damos la bienvenida, que deseamos que sean muy provechosas estas dos jornadas de trabajo. Le damos gracias a la Universidad por generar este espacio de articulación tan importante para todos nosotros. Y, simplemente, quiero decir estas palabras. Nosotros, cuando hablamos del derecho a la educación, quienes somos fundamentales para garantizar ese derecho, somos los docentes. Estemos donde estemos, trabajemos desde el lugar que trabajemos, somos, en gran parte, los garantes de ese derecho. Son tiempos difíciles, muy difíciles. Y nosotros tenemos que poder dar cuenta de todo lo bueno que sucede en nuestras escuelas. Día a día suceden muchas cosas buenas de las que nunca nadie se entera. Esto es también un gran tema para nosotros, buscar estos espacios para poder escribir, para poder contar, para poder pensar todas estas cosas buenas que suceden. Lo malo, lo que nos critican, lo que dicen de nosotros, ya lo sabemos, es público. Tenemos que nosotros poder decir también todo lo bueno que sucede. Y hay veces, en nuestros propios relatos, sin darnos cuenta, también nos hacemos eco de todo esto malo que aparece publicado. Entonces, yo quisiera invitarme e invitarnos a reflexionar profundamente en lo que decimos. No solo en lo que hacemos, que es fundamental, pero que vamos a trabajar dos días en lo que hacemos, pero también en lo que decimos, cuál es nuestro propio relato de nuestra propia experiencia. Me parece que sería una muy buena forma de empezar a pensar formas de acción directa sobre estas cuestiones que no solo son de este país, que son mundiales. La labor docente está puesta en jaque mundialmente. Hay muchas, muchas cosas que pasan en el mundo, que están en este momento sucediendo. Entonces, nosotros tenemos que poder adelantarnos a estas cuestiones. Vuelvo a decir, es la única forma de garantizar a nuestra sociedad más joven que ellos puedan acceder al mundo que nosotros queremos que accedan. Si no, nos vamos a convertir en simples observadores y no vamos a poder intervenir para que esto se modifique. Yo, a ver, ¿cómo decirlo? Yo sé que los gremios están trabajando y es absolutamente importante el trabajo que hacen ellos, pero también es muy importante lo que cada uno de nosotros hace, reflexionar sobre nuestros alumnos, sobre la realidad que cada uno de nosotros tenemos para trabajar. Recuperar la enseñanza. La enseñanza depende de nosotros. Cuando cerramos la puerta del aula, quienes estamos con los alumnos y quienes llevamos el proceso de enseñanza adelante, somos nosotros. Entonces, tenemos que poder trabajar mejor sobre estas cuestiones, reflexionar más sobre la enseñanza y poder contar más lo que hacemos. Les deseo muchísima suerte. La verdad es que para nosotros acompañar estas jornadas es muy importante y ojalá Claudio pueda venir mañana al cierre. Mucha suerte. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.